Hola, bienvenidos chicos, ¿cómo os llamáis? Tami y Sam. ¿Tami y Sam o Sam y Tami? Sam y Tami o Tami y Sam. A ver, tenemos un problema de naming. Sam y Tami, Tami y Sam. ¿Y qué nos vais a cantar chicos? Bueno, vamos a cantar un mashup. Ah, qué interesante. Bueno, pues venga, adelante, mucha suerte. Gracias. Ahora mismo te he visto llorando un poco. Gracias. Muchas gracias. 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 A ver, yo no sé si tenéis suerte o no de que no os toque conmigo. Porque yo lo tendría muy claro Para mí es una actuación De fogata de campamento Esto es factor X Aquí se pide que deslumbréis Que seáis vosotros el fuego El amor no siempre une Y chicos, yo te veo a ti por un mundo Amiga, y a ti te veo en otro mundo Y no me... Yo no estoy nada de acuerdo En ninguna palabra que ha dicho Y pues no veo la hora De escucharlos otra vez Entonces, gracias Muchas gracias Es por eso, por lo cual Xavi os va a dar una silla ahora mismito Va a quitar a uno de los de ahí Y se la va a dar a ellos Chicos, bueno Esperaba emoción Y no me he emocionado esta noche Así que hoy no tenéis una silla Pero muchísimas gracias Gracias, chicos Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!